Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 15 Y versículo del 11 hasta el 24 No sé si tienen la cultura de ponerlo en las pantallas Si no, búsquelo conmigo y me ayuda por favor A leer, quiero sembrar una palabra en esta noche En esta casa y contribuir y ser de bendición Y sumar al reino de Dios Lucas capítulo 15 Versículo 11 hasta el versículo 24 Mis hijos de la casa Mitra le envían un saludo muy especial Ellos saben que estoy por acá y están muy contentos Y quiero dejar lo que Dios me dio Mañana te tengo una palabra Yo no me muevo por emociones Ni me muevo por ofrendas Ni me muevo porque quiero He aprendido en mis 21 años de ministerio 21 años Que los últimos años Lo mejor es cuando se hace a través de conexiones divinas Y antes de venir le pedí a Dios que me hablara Y Dios te va a hablar mañana Lo tengo por seguro Amén ¿Cuántos están listos para mañana? Hoy vamos a preparar la tierra ¿Estamos listos? Lea por favor las escrituras fuertemente conmigo No me deje solo leyendo Lucas capítulo 15 versículo del 11 hasta el 24 Todos juntos También dijo Un hombre tenía dos hijos No me deje solo, ayúdeme Y el menor de ellos dijo a su padre Padre dame la parte de los bienes que me corresponde Y les repartió los bienes No muchos días después juntándolo todo El hijo menor ¿Quién? Diga fuerte el hijo menor Diga fuerte el hijo menor Se fue luego a una provincia apartada Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente Y cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra La cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba Y volviendo en sí dijo Léalo conmigo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia? Dígale a cinco En casa de papá siempre habrá abundancia Vamos dígale en casa de papi siempre habrá abundancia Por favor toque a tres y a cinco Y dígale en casa de papá siempre habrá abundancia Aunque alrededor se esté cayendo todo ¿Cuántos pueden gritar amén? Dice en la casa de mi padre abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre Todos el 18 Me levantaré e iré a mi pueblo Pregunta ¿Lo levantó Dios o se levantó solo? ¿Lo levantaron los ángeles o se levantó solo? Dígale a su vecino Dios hace su parte Te toca hacer la tuya en esta noche Yo no sé usted pero hay una atmósfera muy especial Que usted va a salir mega archi bendecido en esta noche Padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como a uno de tus jornaleros Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre y fue movido a qué A misericordia y qué pasó con el papá Y corrió y se echó sobre su cuello Y le besó Y el hijo le dijo padre He pecado contra el cielo y contra ti Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo Pero el padre dijo a sus siervos Sacad el mejor vestido y vestidle Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies Y traer el becerro gordo y matarlo Comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo muerto era Y ha revivido se había perdido y es hallado Y comenzaron a regocijarse Dígale al vecino estaban hablando de mí Dígale mucho gusto ya regresé a casa Vamos dígale cinco mucho gusto ya regresé a casa Así que me vas a tener que aguantar Porque yo vine con una asignación a esta casa ¿Alguien puede aplaudir? Vamos denle ese aplauso fuerte a Jesús Ya vi que ustedes están al hilo Y diga conmigo empoderados para no fracasar Diga fuerte empoderados para no fracasar Levante sus manos ahí donde está Yo siempre hago esta oración de fe En mi casa Con mis hijos Repita conmigo de lo más profundo de su corazón Y diga Señor Jesús Abro mi mente Abro mi corazón Para recibir El poder de tu palabra Declaro Que tu palabra Es buena semilla Y mi corazón Es buena tierra Profetizo Dígalo fuerte profetizo Que mi vida Dígalo fuerte jamás Dígalo duro jamás Que lo escuche el cielo Jamás Volverá a ser la misma En el nombre de Jesús Alguien puede gritar fuertemente Amén Vamos grite Amén Grite conmigo empoderados Para no fracasar Tome su asiento por favor Y quiero Y quiero rápidamente Hablarles de esta historia Como ya todos la conocen Es muy famosa Yo me convertí con esta historia Prácticamente yo vivía Bajo un espíritu de orfandad Muy grande en la vida Los que algunos Los que me conocen En las redes sociales Hace ocho años Desaparecí de las redes Era un evangelista Muy influyente Llegué hasta donde Don Francisco Telemundo Telefutura Canales televisivos Salí de un ayuno De cuarenta días Dios me empezó a usar Pero entendí Que cargaba un espíritu De orfandad Porque no todo El que está en la iglesia Es hijo Voy a empezar fuerte Dice que había un padre Y tenía dos hijos Diga habían dos hijos El menor y el mayor El menor representa El carnal El hijo carnal El hijo inmaduro Porque dice que le pidió Los bienes Sabía que en la cultura hebrea Es una falta de respeto Porque pedirle herencia Le estaba diciendo Viejo para mí te moriste Para mí no existes Yo quiero lo que me pertenece Como herencia Y hay herencias Que tú no vas a desatar Hasta que no seas maduro Porque el apóstol Pablo Dice que el niño De nada difiere del esclavo Sigue siendo un preso Aunque sea hijo Por eso yo quiero hablarte hoy De tres áreas De la paternidad La paternidad Tiene tres efectos La primera Que cuando tú recibes Una paternidad Te da revelación Diga conmigo Revelación Segunda cosa Que solamente la paternidad Lo hace Esto no lo puede hacer Un evangelista No lo puede hacer Un pastor No lo puede hacer Un maestro Hay códigos en el reino Que Jesús los escondió Porque un apóstol Es un padre Y es el único Que puede transmitir genética ¿Qué pasa si usted Junta dos ovejas ¿Qué van a tener? Ovejitas Si junta dos chanchos ¿Qué van a tener dos cerdos? Dos cerditos Entonces usted no puede Mezclar un hijo Con una oveja Porque es de formación Es de formación Por eso es que el problema No es que crezcas El problema es Cómo creces Hello ¿Puede adorar todavía? El problema no es que crezcas El problema es cómo creces Porque recuérdate Que vivimos tiempos Donde la cizaña Y el trigo Tiene que crecer junto Y no la podemos sacar De las iglesias Pero hay una gran bendición Que cuando la cizaña Crece dentro de la iglesia Eso hace más fuerte el trigo O sea El problema no te puede debilitar El verdadero hijo Se fortalece En medio del problema ¿Dónde están los hijos De esta casa? Por eso Por eso Efesios dice Efesios 1 dice Orad Porque el padre De las luces O de espíritu De revelación El padre El padre es el único Que desata revelación ¿Sí? Por eso mis hijas Yo la estoy educando La primera quiere ser psicólogo Psicóloga Psicóloga Psychology No me ponga nervioso No sé ni hablar Ni inglés Ni español Aleluya La segunda está viendo Que lo quiere estudiar Ya mi hijo mayor Se graduó Él es Creo que es ingeniero En electricidad Entonces El padre es el único Que puede desatar Revelación Por eso Efesios dice Que oremos al padre De las luces Para que nosotros Tengamos espíritu De revelación La paternidad Es la única Que te puede empoderar Un maestro Te puede enseñar Pero jamás empoderar Un maestro Te puede transmitir Conocimiento Pero jamás Te va a poder impartir Porque usted No va a ir a regañar A los hijos del vecino Hello Usted regaña A sus propios hijos Puede adorar a Dios En este día Aleluya Entonces Usted tiene que entender Que el único Que puede empoderar O impartir Es el papá Por eso es que Tenemos muchos maestros Pero pocos hijos Tercera cosa El único Que te puede hacer Algo en tu vida El padre Te dimensiona Ningún maestro Ningún evangelista Ningún pastor Lo puede hacer Yo tengo una serie Que se llaman Los fundamentos Apostólicos Y proféticos Y yo enseño Que enseñar es fácil Impartir es lo que cuesta Porque enseñarme Puedes enseñar Una buena teología Pero impartirme Imparte lo que te funcionó Si no No me lo enseñes Lo dije Lo tenía que decir Por eso es que Usted tiene que entender Que la paternidad Tiene estos tres efectos En un hijo Diga conmigo Me da revelación Diga fuerte Me da revelación Me empodera Y me dimensiona Y mi asignación En esta casa es Que a través Del pastor Sánchez Del papá De la casa Usted en estos siete días Que le restan Usted vaya a salir Con unas revelaciones Impresionantes Usted salga empoderado Y usted salga dimensionado Que aún el infierno Va a tener que cerrar Las puertas Cuando usted y yo Caminemos Sobre esta ciudad Alguien puede adorarlo En esta noche Por eso es importante Entender Y yo quiero Oírme En estas tres áreas En la revelación En la impartición Y en la Y en la dimensión Porque son cosas Que han dimensionado La iglesia Donde yo estoy Yo fui evangelista Por muchos años El problema era Que ganaba Cientos de almas Paralíticos Separaron En nuestra casa Ya estamos viendo El poder de la resurrección Y yo no hice Yo no hice la oración La hizo uno de Multimiria Aleluya Porque el problema Es que Que tú y yo Tenemos que entender Que son tiempos acelerados Donde nosotros No podemos hacer la obra Tenemos que mandarlos Empoderados Dimensionados Y con revelación Pero el problema Es que cuando no hay Revelación No hay identidad Está conmigo En esta noche Por eso se da cuenta En el libro de Números Capítulo 11 Versículo 25 La Biblia dice Que Dios descendió En una nube Y le dijo a Moisés Ven para acá Tú eres el tata De todos estos Voy a sacar De tu espíritu No del mío señores Hello Voy a sacar De tu espíritu Y se lo voy a dar A ellos Cuando usted estudia La palabra espíritu En el hebreo Y en la Biblia Castellana La palabra espíritu Aparece con mayúscula Cuando pertenece a Dios Pero aparece con minúscula Cuando le corresponde Al hombre Entonces en este versículo No aparece con mayúscula Le está diciendo a Moisés Moisés Voy a sacar de tu espíritu Hello Escuche esto Porque esto es poderoso Esto le va a reventar La cabeza Por eso es que tenemos Mucha gente Escucha esto Con buena unción Pero no tienen espíritu Paternal Porque no tienen genética Hello No tienen genética Lo que tú cargas De tu papá No es el conocimiento Lo que tú cargas De tu papá No son sus logros Lo que tú cargas De tu papá Es la genética Así o no Muchos de nosotros Nos parecemos a Él Caminamos como Él Hablamos como Él Hello O usted Usted no habla como el vecino Porque no hay que tener un problema Si su pelo es como el vecino Su diente es como el vecino Y su color de té es como el vecino Hay un problema mi hermano Aleluya Usted se tiene que parecer a papi ¿Acaso no se lo dijeron a Pedro Cuando trató de negarlo? Pedro no estaba predicando Pedro no estaba sanando enfermo Pedro no tenía gloria Pero le dijeron Tú hablas como Él Tú caminas como Él Tú eres como Él Porque algo que te va Yo me quiero bajar Y quiero correr Es que cuando yo me suelto Yo soy loco en el espiritual Aleluya Entonces algo que tiene que entender La iglesia Que en los últimos tiempos Dios está restaurando La paternidad La paternidad no es una moda La paternidad no es una No es una psicología No es una teología La paternidad es un ADN Que se había perdido Y en estos últimos tiempos Malaquías cierra el libro Diciendo que el corazón De los hijos Volverá al corazón De los padres Porque sabe algo Hay algo que el diablo Detenta Y son a los hijos Porque Él fue creado Él no fue formado Y los hijos se forman Alguien Alguien está aquí en esta hora Los hijos se forman Pero Él Cuando Él vio hacer al hombre Por eso era que Adán Era gemelo con Jesús Porque era como Jesús Hablaba como Jesús Caminaba como Jesús Por eso en el desierto A Satanás No le fue difícil Reconocerlo Porque dijo Ahí viene alguien Que se parece A alguien que yo destroné Lo que no sabía Que el primer Adán cayó Pero el postrero Adán Se iba a levantar Porque este traía La genética divina Este traía La gloria divina Yo no tengo problemas Con saltar Yo no tengo problemas Con gloria Yo no tengo problemas Con unción Yo tengo problemas Que hay gente Que tiene gloria Tiene unción Pero no tiene Genética del reino Y tú sin genética ¿De quién eres hijo? Por eso en mis redes sociales Cuando a mí me ven Dicen Uy ese es igualito Al lobo rapaz De Maldonado Para mí es una honra Aleluya Para mí es un privilegio Porque no le llego Ni a los zapatos Papi predica duro Yo todavía estoy suavecito A la vez si puede Pero ya me voy a soltar Me da permiso Entonces tiene que entender Que esto no es una teología Esto no es una moda Yo fui evangelista Por casi 15 años Y yo me las puedo todas De norte a sur De este a oeste Yo no tengo problemas Con que carguen gloria Con que carguen unción Porque eso olvídate El problema es la genética De quién tú cargas adentro No lo que portas afuera Porque recuérdate Que en aquel día En el cielo Le dirán a nuestro Padre celestial En tu nombre Echábamos fuera demonios En tu nombre sanábamos Pero eso es lo que está Por fuera Ahora ¿Quién eres por dentro? ¿Cuál es tu genética? ¿Cuál es tu ADN? ¿Dónde está la revelación De quién eres? ¿Dónde está la impartición De quién te dio Esa impartición? ¿Quién te dimensiona? ¿Quién te va a dimensionar? Entonces la paternidad Diga conmigo Nos da revelación Vamos diga fuerte La paternidad Nos da revelación Y algo que usted Tiene que entender Que esto De la paternidad La iglesia religiosa Nunca lo ha podido entender Además no puede Porque es un código De un misterio Jesús dijo Jesús dijo Que el reino Era un misterio Que no todos Lo pueden entender Gente habla del reino Pero no vive en el reino Reino no es hablar De reino Reino es tener Una cultura de reino Señores Usted está conmigo En este día Reino es tener Identidad de realeza Por eso Nicodemo Por eso Nicodemo tenía Mucha Mucha Mira era un maestro Era un yeshiva Nicodemo tenía como 95 años Era el decano De la universidad De todo Jerusalén De todo Jerusalén Pero vino a un A un nene A un patojo A un guirro A un chavalo De 33 años Pidiéndole revelación De lo que era Nacer de nuevo 33 años Tenía Jesús Nicodemo tenía 90 Y era un decano De la universidad Un yeshiva Un doctor En las escrituras Y no sabía Cómo nacer de nuevo Porque hay gente Que sabe predicar Pero no son hijos Hello Hay gente Que hacen milagros Y no son hijos Jesús se lo dijo Yo no los conozco Ustedes no tienen Mi ADN Ustedes no tienen Mi genética Uy Me fui muy fuerte En la teología Me voy a bajar Déjame Déjame ir abajo Déjame Usted quiere que siga Usted quiere que siga Entonces Entonces por eso Es que le preguntaron A Jesús Los fariseos No aceptaban La paternidad Y en Mateo 22 Le dicen a Jesús Cuando él Él trató De Demostrar Este cuadro paternal Para que ellos Entendieran Revelación Para que ellos Fueran impartidos Y fueran dimensionados Y le preguntan Y ustedes ¿De quién dicen Que es hijo El Cristo? ¿De quién es Hijo el Cristo? Y dicen pues Porque Jesús Tuvo papel espiritual ¿Sabía usted eso? Ah no lo sabía Se lo voy a enseñar Ahora Jesús Se sujetó A una paternidad Espiritual Porque él dijo Que él era hijo De David Y entonces Con esa Con esa alegoría Jesús los confunde Y le dice ¿De quién Hice hijo El Cristo? Y todo el mundo Dijeron Es hijo de David Es hijo espiritual Del linaje De David Y Jesús le responde Pero ¿Cómo es posible Que David Le llame Señor Y Jesús dice Que es hijo ¿Cómo es posible esto? A ver Explíquenme ese Explíquenme ese 20 Dijo al buen dominicano Explíquenme eso ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? Y dice que no le pudieron Preguntar No le pudieron responder Porque cuando David Le llama Señor A Jesús Le está diciendo Curios Padre Y Jesús Se sujetó Por eso usted ve Algo muy impresionante Cuando Cuando Jesús Es bautizado Escuche esto José Usted y yo sabemos Que él no era papá Biológico Entonces Jesús Tenía que sujetarse Por la ley Porque él no vino A romper la ley Dice Mateo 5 Él vino a cumplir La ley Entonces desde que Desde que fue bautizado Por Juan el Bautista Dice que él se empezó A llamar El hijo Del hombre Por eso es que Paternidad Escuche Paternidad Viene de dos palabras Una griega Y una hebrea La palabra griega Es pater Que significa Alguien que cubre Alguien que nutre Alguien que forma Diga conmigo Formación Pater es alguien Que bendice Y sobre todo Pater Es alguien Que te dimensiona Ahora la palabra Griega para los judíos Es Abba Que significa Papito Significa papi De ahí viene La palabra patriarca De ahí viene La palabra patria De ahí viene La palabra Donde es una fuente Por eso Tiene que entender Algo La Biblia Siempre se ha basado En tres paternidades La paternidad divina Que le corresponde A Jesús La paternidad espiritual Que esa es la mía La que yo imparto Y la paternidad biológica Que es tu tata Y las tres Tienen código de honra Por eso La paternidad divina Es quien te salvó Yo no te salvé La paternidad Simplemente es una conexión Al padre Por eso Jesús dijo Cuando estaba en la tierra El que me ha visto a mí Ha visto al padre Hello Está conmigo Diga conmigo Paternidad Diga fuerte paternidad Por eso es que El que no puede tener Un padre espiritual Nunca podrá tener Una genética celestial Porque ahora Si usted ve Los problemas De las iglesias Nuestros propios hijos Quieren estar en el mundo ¿Por qué? Porque un día El padre abusó de ello ¿Cuál es el problema De la drogadicción? Porque hay padres Que nunca estuvieron ahí Hello Está conmigo Por eso es que Hay tres paternidades En la Biblia Y Jesús las enseñó Que él era hijo De David Del linaje De David Se llamó hijo del hombre Por Juan el Bautista Porque fue el que Le entregó el manto Profético Entonces nosotros Tenemos que entender algo Que Satanás siempre Ha aborrecido La paternidad Porque la paternidad Si algo usted Tiene que entender Que cuando somos hijos Tenemos identidad Y ese fue el problema Que a Jesús No lo mataron Por hacer milagros Usted no me encuentra En la Biblia Que a Jesús Lo mataron Por hacer milagros Por sanar leprosos El juicio de Jesús No se basó En lo que él hacía Sino en lo que él era Hello Entonces cuando él dijo Yo soy hijo Cuando él se hizo Dios Ahí fue la bronca Con los demonios Y con los fariseos Y eso es lo que usted Tiene que entender Jesús lo mataron Por ser hijo Si usted se da cuenta Su tentación La tentación de Jesús Fue direccionada Si tú eres hijo Si tú eres hijo Si tú eres hijo Y el diablo Y el diablo siempre ha cuestionado A los que son hijos El diablo no tiene problema Con miembros El diablo no tiene problema Con ovejas El diablo tiene problema Con hijos Porque el hijo refleja Quien es papi El hijo habla como papi El hijo se mueve como papi El hijo sana como papi Porque no se trata De lo que hago Sino se trata De quien Yo soy por dentro Y por eso es que el diablo Odia la paternidad Porque la paternidad tuya Se metió adentro Si o no Porque lo que es tu papá No es lo que eres por fuera Es lo que es por dentro Por eso se da cuenta Que cuando Dios Sopló sobre el hombre Alguien está entendiendo Lo que le estoy diciendo Por eso cuando Dios Se tomó tiempo Para hacer al hombre Insufló aliento Porque Dios Se le estaba metiendo Al hombre por dentro Y el diablo dijo Conmigo no hizo eso A mí solo me tocó A mí me creó Por la palabra Pero a este tipo Se le metió por dentro En otras palabras Donde tú vayas Lo llevas adentro El diablo nunca podrá sentir Lo que tú sientes El diablo nunca podrá tener Lo que tú tienes El diablo nunca podrá ser Lo que tú haces Por eso el dijo Les conviene que yo me vaya Para que ustedes hagan Cosas Mayores Tocá al vecino Decirle Esto se va a poner peor Dígame si no Esto se va a poner peor Oh por eso es que La tentación Siempre Todos tus ataques No es por lo que tienes Es por lo que eres El diablo no quería tu casa No te la quería desbaratar Él quería saber Que hacía en el proceso De la pérdida de la casa Oh alguien va a empezar A adorar y hablar lengua Ahora Aleluya Alguien está aquí En esta hora Por eso el apóstol Pablo En primera de Corintios Dice aunque ustedes Tengan diez mil maestros No se les olvide Que yo los engendré En el espíritu Y si Pablo no lo paró No lo paró la muerte No lo paró el diablo No lo paró Eruclidona Nadie no va a poder Detener señores Se está levantando La cosecha más grande Que nunca Esta tierra haya parido La cosecha de hijos Que levantaremos El manto del Padre El manto de la gloria El manto de Brocotola Machetoro Lo boque Alguien puede hablar lengua Que la desate En el nombre de Jesús Por ese pacto Dios te va a desatar Hijos Por eso Pablo dice Aunque tengan diez mil años No se les olvide Que ustedes cargan Mi genética Porque la gloria es buena Yo no tengo problema Yo mi paralítico El levantarse A un tipo le metieron Un tiro En la columna vertebral Con una escopeta doce Estaba deformado Y el Pedro Santo Me dijo No grité Solo toqué Decirle que se levante Y solo fui No le grité Nada Porque como papi Así sanaba Imagínate Pedro Ni gritaba Y con la sombra Se sanaba a los enfermos Aleluya No estaba Con la sombra No andaba ahí Con tanto show Porque es que no se trata De lo que haces Se trata de lo que tienes Por dentro Y el que es hijo No se le doblega la prueba El que es hijo No se le para A la circunstancia El que es hijo Donde están los hijos De esta casa Donde están los hijos Donde No, no, no Yo no quiero miembros Yo no quiero ovejas Yo no quiero ovejas Esta noche Yo quiero que los hijos La realeza La realeza Se levante Donde está la realeza De esta casa No tengo problema Con los miembros No tengo problema Con las ovejas No tengo problema Con esas áreas De enseñanza Lo que yo quiero Dimensionarlos es Que la revelación Te da identidad Te da identidad Porque cree Porque cree que Pablo Perdón Porque cree que Que Juan Le dice a Gallo A mi hijo amado En la fe A mi hijo Hello Porque cree que cuando Eliseo Conquistó la doble porción Él dijo Padre mío Padre mío En el hebreo Son dos palabras diferentes En el hebreo Es Abba y Pater Lo que Eliseo Le estaba diciendo Padre de los cielos Porque te llevaste A mi papi Papá Porque te llevaste A mi otro papá Me voy a quedar solo Y ahí fue cuando Usted tiene que entender Aleluya Yo voy a hacer una revelación Muy grande ahora Yo no sé cuántos Están listos Para detenerla Aleluya Por eso es que Eliseo No era problema La doble unción Porque dice que Él agarró La cosa Y no se partieron Las aguas Lo has leído Lo has leído Que no se partieron Las aguas Algo increíble Pero cuando Él reconoce La otra paternidad Y dice Donde está El Dios de Elías Dijo Dios Ahora es que vamos A hacer Trato contigo Porque ahora es que Tienes identidad Por eso usted Se da cuenta Que Eliseo Nunca le dejó La unción a Jesse Porque Jesse Eliseo Nunca le dejó La unción a Jesse Porque Jesse Siempre fue discípulo Nunca se convirtió En hijo Porque hay gente Dios prefiere Que la unción Que la unción Se pierda Antes que entregarla En la persona Incorrecta Por eso es que Ahora tenemos Muchos ministerios Pero sabe por qué Porque dice Que un muerto Lo iban a enterrar Y cuando venía Una banda de malhechores Lo tiraron Y tocó Los huesos De Eliseo Porque si tú No levantas hijo Muertos Se van a levantar Con tu unción Tenemos un montón De muertos Con unción Con gloria Pero no saben Ni hijos De quién son Aleluya No tenemos No, no, no No me mire así No me mire así Que yo no lo vine a ofender No lo vine a ofender Le estoy diciendo Que esto no se trata Por eso es Que yo me senté Ocho años Y ahora papi Me dijo Cuando lo fui a ver Oye esto Aleluya Un espíritu De un farda Y hacía milagros Cuánto tenemos Escuchando Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Dije que Dios Lo va a hacer Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Yo tengo hijos Allá Que son evangelistas En mi casa Esos predican Son unos monstruos Predicando Pero no se trata De que De que lo que predican Se tratan de hijos De quién son Por eso se da cuenta Que Jesús Nunca, nunca Nunca presentó A Dios Como Dios Siempre como papá Y la voluntad De mi padre Y esta es la voluntad Del que me envió Y mi padre Que está en los cielos Usted nunca va a escuchar A Dios orando Dios, Dios, Dios No Él siempre papá Abba Padre 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 Pasa de mí esta copa Padre Que quieres que haga Padre Viene a cumplir tu voluntad Padre Siempre presentó Como comienza El padre nuestro Con padre nuestro No comienza Dios Con la teología Y la Y todas esas Exoologías Que hay Aleluya No digo que está malo Estudiar Yo estudié Lo que le estoy diciendo Que al diablo No le impresiona Tu conocimiento Al diablo Le impresiona Quien tú eres En la prueba Al diablo Le impresiona Cuando tú adoras Cuando no hay nada En la nevera Al diablo Si algo pone Al infierno de cabezas Es cuando tal vez No sabes mucha Biblia Pero lo poquito Que sabes Lo vive Lo vive Lo vives Lo vives Lo vives Lo vives Lo vives Aleluya Por eso Todas las cartas De Pablo Están dirigidas A su hijo Timoteo A mi hijo Amado En la fe No al miembro No a la oveja No tengo problema Con esos conceptos Los entiendo Claramente A mi hijo Amado En la fe Por eso Eliseo Dijo dos veces Padre mío Padre mío Pater Abba ¿Por qué me quitaste A mi papá espiritual? ¿Por qué me lo quitas Ahora? Dios Por eso es que Esa revelación Te va a dimensionar En tu liderazgo La paternidad Te empodera Te imparte Yo tengo ganas De soltar Una palabra Levanten sus manos Y reciban Esta palabra Y diga conmigo Señor Diga Señor Abro mi espíritu Para ser Empoderado E impartido Y nunca más Diga Y nunca más Volver a ser el mismo En el nombre de Jesús A el que lo creyó Grite Amén Vamos grite Grite fuerte Amén Porque tiene que entender algo Una cosa es ser enseñado Y otra cosa es ser impartido ¿Sí? Nosotros tenemos Muchas buenas enseñanzas Pocas imparticiones Y no tengo problema Con mensajes Escatológicos Con exégesis Con estructura Con hermenéutica No tengo problema Fui maestro de hermenéutica Por muchísimos años Chiquito me ve Pero Ya tengo mi edad Aleluya Y le voy a decir algo Tenemos muy buenas enseñanzas No se ofende Diga el vecino Lo van a decir por mí Dígale Lo van a decir por mí Dígale Dígale No por ti Por mí lo van a decir Dígale Pero hay mucha gente Enseñando Lo que ellos no viven Te hablan de la fe Cómo nace la fe Cómo crece la fe Cómo se desarrolla la fe Pero en el problema Son los que no vienen al culto Cuando no tienen Quiere que me sacude Esta noche Aleluya Ay, 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 ay Y yo no tengo problemas Con eso El problema no es Que lo enseñes El problema es que En la enseñanza Para ser impartido Y bendecido Tienes que pasar Tu proceso Todas las universidades Son buenas Pero la universidad De Dios es la mejor Y se llama desierto Aleluya Porque ahí pones En práctica Todo lo que aprendiste Habla de Jehová El que suple Pues vívelo Cuando no hay nada Habla de Jehová El que calienta Pues caliéntate Cuando te sientes frío Aleluya Habla de Jehová El que nutre Pues entonces Es tu tiempo De estar gordito Aunque no te den alimento Alguien está aquí Alguien me está entendiendo En esta hora Alguien está aquí En esta hora Porque tenemos Muy buenos teólogos Pero pocas imparticiones Entonces que somos Empoderados O enseñados Pregúntenle al vecino ¿Ha sido enseñado O empoderado? Porque son dos cosas Diferentes Claro Por eso es que Si usted ve El apóstol Raúl Ávila Él tiene más de Un millón Seiscientas mil casas Y lo tuvimos Y él me dijo Cuidadito ¿A quién montas Aquí arriba? Porque hay gente Que te puede enseñar Muy lindo Pero no viven Ni el 5% De lo que te están Predicando Aleluya Por eso tengo gente allá Que no saben Biblia Pero saben revolcar A los demonios Aleluya Saben que cuando ellos Dicen una palabra El diablo los respeta El diablo sabe El diablo sabe Quienes son en el espíritu Por eso es que Cuando querían echar Aquellos 10 A un demonio Le dijeron Ustedes Quienes son Conocemos Conocemos a Jesús Y sabemos Quien es Pablo Pero ustedes No me vengan a hablar Cuenterete Porque en el espíritu No tienen Identidad No sé Quien son ustedes Aleluya Por eso Algo grande Algo grande Que va a pasar Algo grande Que viene Algo grande Que va a punto De romperse Es que en esta Última generación Los Elías Se levantan La Débora Se levantan Porque estamos Cansados De una teología Barata Que entretenemos A la gente Pero no tiene Frucción Yo no sé usted Pero me perdona Yo sé que yo No vine a ofenderlo Yo vine con una asignación Para traerte Revelación Y para impartirte Lo que Dios va a hacer En estos últimos Cinco días Que restan Agárrate Agárrate Porque Agárrate 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 Porque Dios Dios te va a visitar En la casa Dios se te va a meter A la cama Dios se te va a meter Al carro Dios se te va a meter Aleluya Aleluya Es cierto No hay Pero ahora es cuando Yo digo Él provee Él provee Diablo Él provee Él es el proveedor Él es Giovanni Y si el que levanta Bandera Por eso es que El diablo dijo Ya se rindió Él pensaba Ver la banderita De paz Pero levantaste La bandera De la victoria Estoy todavía adorando Estoy todavía saltando Porque esto no se trata De lo que sé Esto se trata De lo que cargo Por dentro Y si mi padre No negó Y si mi padre No se bajó De la cruz Usted y yo También Tenemos carácter Para pararnos En la prueba El diablo Pensaba Ver tu banderita Paz Paz No señores Esto es De pararnos Firme En la brecha Hoy en vez De ser estrellado Hoy vas a ser Dimensionado Te lo profetizo Hoy se estrella Los demonios Se estrella El diablo Pero tú y yo Vamos a ser Dimensionados Por eso Isaías dice Vástago Retornará De sus raíces Y reposará El Espíritu De Dios Sobre él Diga conmigo Vástago Grite Vástago El problema No es el proceso Porque el problema Es que nos han enseñado Que cuando recibimos A Jesús Tenemos el Espíritu Santo Y si Es una verdad Pero no absoluta Es una parte De la verdad Señores Porque para tú Poder caminar En el poder Del Espíritu Santo Tú tienes Que atravesar Tu desierto Por eso El libro De los hechos 10.38 Dice Y Jesús Fue ungido Con el Espíritu Santo Fue ungido Eso no tiene nada Que ver Hay gente ungida ¿Cuánto tiempo Fue ungido David? 13 años Y no podía hacer nada Todavía estaba En preparación Aleluya Hoy le das una palabra Tres días Tienes un apostolado Tienes un pastorado A los tres días Se van con un montón De gente Cuando yo conocí A mi papá En persona Y me abrazó Dos cosas te pido Me dijo mi papá Maldonado Dos cosas te voy a pedir Mi hijo Uno Que no hayas salido En división Dos Que no vivas en pecado Porque esas dos cosas Son irreversiblemente Que te van a dañar Por el resto De tu vida ¿Sigo? Por eso dice Que Jesús fue ungido Pero más adelante Dice Y Y Diga conmigo Y Con el poder Del Espíritu Santo Entonces hay gente ungida Que no está autorizada Para detonar el poder El Rey de Reyes Señor de Señores Se sujetó por 30 años Porque tenía que ser Activado En el poder Del Espíritu O acaso En el libro De Lucas Él no sopló La primicia De su Espíritu Sobre los 70 Eso no era Pentecostés Tú que eres Un exégeta Un erudito En la palabra Tú me has de entender Aleluya Si o no Era hasta En el libro De los hechos Pero en el libro De los hechos Fue la detonación De la activación Del poder Pero en el libro De Lucas 10 Hubo la primicia Del ungimiento Del Espíritu Santo Entonces tenemos Gente ungida Pero no activada Con poder Hello Hello Porque cree que David Esperó 13 años Si Y si no aparecía Su Goliat No iba a ser activado Con el poder Uy, 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 uy Aquí se me fueron Los aménes Los aleluya Y las ovejas Aleluya Por eso es que Empoderarte No lo puede hacer Cualquiera Empoderarte Es transmitir La genética Que hay dentro De nosotros Sabes que es Empoderarte Es darte algo Que a mí Me funcionó Y le estamos Dando a la gente Herramientas Que ni a nosotros Nos funcionan Entonces tenemos Mucha gente Con conocimiento Pero con poco carácter Si o no No has visto eso Pastor Sánchez A mí me pasa ya Hay gente Que recibe Olvídese Las torrentadas Del Espíritu Y las iglesias No tienen problemas Con los cultos Porque donde Dos o tres Se reúnen En su nombre Ay cayó Una gloria Pero qué pasó Salen de la puerta Y perdieron La unción Nos dan una palabra Si No te ha pasado Que Dios te dice Te voy a bendecir Financieramente Y más pelado Peor que un plátano Estás Si o no No solo a mí Me ha pasado Entonces si o no Si o no A mí Dios me dijo Te voy a llevar A miles de personas Y fue cuando me robaron Y me quedé peladito En el banco Y dije Eso es señal Que ahí está Dios Aleluya Eso es señal Que ahí está Dios Porque cuando Dios Da una palabra El diablo Va a hacer todo Lo contrario Para que no se cumpla El peor error De Satanás Fue haberte atacado Donde Dios Te dijo Que te iba a prosperar Porque eso dice Que voy en el camino Correcto Voy en el camino Correcto Por eso dice La Biblia Marchítese la flor Sé que se los campos No haya vacas No haya vacas En el corral Pero si Dios lo dijo Yo lo creo Y Él lo hace Si Dios lo dijo Yo lo creo Y Él lo hace Grite conmigo Si Dios lo dijo Grite Si Dios lo dijo Yo lo creo Y Él lo hace Por eso empoderarte No lo puede hacer Un evangelista Porque ellos vienen Si sueltan la palabra Tres, cuatro mordidas Un par de empujones Un revolcón de pelo Pero gloria a Dios Yo te quedo en el conocimiento El único que puede impartir Es el tata Que te conoce ¿Sí o no? Dígale vecino Está duro Dígale Dígale está duro Está duro Dígale vino bravo El predicador Dígale vino bravo Respóndale el otro Se va a poner peor Se va a poner peor Por eso tiene que entender algo El liceo Fue empoderado E impartido No sólo enseñado Porque el problema Es que la gente No puede ser impartida Si no es bien enseñada Por eso es que Ahí tenemos muchas personas Enseñando Lo que no les corresponde Hello Se me fueron Se le fueron Yo a dónde voy Yo ya no tengo La loquera Que me dice Lo que usted quiera No señores Aquí hay una casa Con un padre Que lleva una dirección Lleva objetivos Y lleva metas ¿Cuál es la palabra Que se necesita? ¿Sí? Hello Está conmigo Usted no sale Con unos 400 chavos O dinero Y dice A ver qué compro No, usted ya lleva Ahí los zapatitos Que usted quiere Usted ya va direccionada Por eso es que El problema De la impartición Es que nunca se va a activar Cuando no está La enseñanza correcta ¿Usted está listo Para soltar Quiero soltarle La última bomba Y me voy Porque ya lo vi Que me están viendo raro Cuando yo ya voy A terminar en la casa Donde pastoreo Yo le digo a mis hijos Ya voy a cerrar Y todo el mundo dice Así que ahora Que yo diga Voy cerrando ¿Cómo va a decir usted? Eso me da autoridad Para seguir dos horas más Así que aguantame Y como ya comí Para una semana Estamos tranquilos Denle un aplauso Con todo su corazón A Jesús Vamos, vamos Por eso es que La impartición Eliseo Fue impartido Por eso es que Jesse tuvo buena enseñanza Pero nunca tuvo Una impartición Y con todo respeto No trato de herirlos Pero van a venir Buenos predicadores Buenos pastores Buenos profetas Que te van a traer Una buena comida Pero quien imparte Es tu papá El único Que puede impartir Es el tal Es el único Lo que Dios Le dijo a Moisés Voy a sacar De tu espíritu De tu visión De lo que a ti Te ha funcionado Se lo voy a impartir A ellos ¿Está lista Para agarrar esta? Y con esta Me voy Ya tengo dos horas más Adá apagar el carro Por eso es que Tenemos mucha gente Que por una mala Enseñanza La impartición Se les puede ir Y van a vivir Van a vivir Con conocimiento Con pura teoría Pero con nada De práctica Hello ¿Acaso cuando Adán pecó ¿Qué fue lo ¿Cuál fue la primera Reacción que tuvo Adán? ¿Se escondió? ¿Sí o no? Y entonces Rapidito aparece Dios y le pregunta Adán ¿Quién Te enseñó Que estabas De nudo? ¿Quién es tu maestro Ahora? ¿Y ahora A qué instituto Te metiste Adán? Hello Adán ¿A quién estás Viendo en el YouTube ahora Adán? Ay, ay, ay ¿A quién estás Siguiendo en Facebook Adán? Que ahora como que No quieres oír Al Pastor Sánchez Adán ¿Qué pasó Adán? Ahora que ya Pusieron luces ¿Cómo está Eso Pastor? Ahora que ya Piden ofrendas De pacto Pastor ¿Cómo está Eso Pastor? Yo te voy a Preguntar ¿Quién te está Enseñando? ¿Quién te está Enseñando ahora ¿Quién te está Enseñando? Adán ¿Quién es tu maestro Ahora? Por dos mil años Adán caminó Desnudo Y Eva también A los plenos De día Andaban en Pirulista ¿Verdad? En pura Y después De dos mil años Adán viene Ay, Eva Jesús María y José Virgen del Carmen Y la Guadalupana Entera Ay, Eva Date para allá ¿Cómo es eso? Ahora Después de dos mil años Dios te había Enseñado santidad Esto es para aquellos Que piensan Que la santidad Es ropa lava Andaban en pura pelota Y no era santidad Era cuando más Adoraban a Dios Era cuando Andaban sin ropa Mediodía Día y noche Dos mil años enteros Y que me digan a mí Que la ropa es santidad Por favor Señores La santidad Nace de un corazón Lleno de paz Porque sin paz Y sin santidad Nadie 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 Por eso Dios Le pregunta Adán ¿Quién es tu maestro? ¿Con qué Twitter Estás conectado ahora? ¿Con qué Facebook Estás conectado? ¿Con qué Instagram? Ahora ¿Cómo está eso? Que ahora me salí Con unas teologías Raras Y que ahora no querés Seguir la visión ¿Qué pasó? ¿Se me fueron aquí? ¿Se me fueron? ¿Se me fueron aquí? ¿Dónde están? ¿Quién te está enseñando? A ver Dime ¿Quieres crecer? ¿Quieres revelaciones? ¿Quieres impartición? Tienes que entender Que el que te enseña Te puede conectar O desconectar Pregúntale al vecino ¿Quién te está enseñando? ¿Quién es el que te está Metiendo esa muralluta En la cabeza? ¿Quién es? Por eso Dios Estaba a punto De impartirte A través del Padre De la casa Pero en vez de ser Dimensionado Te estrellaste Ay usted está listo Usted está listo Que voy a reventar Una bomba En esta noche ¿Cuántos están listos En esta noche? Yo sé que a algunos No les va a gustar Me da permiso Para soltar eso ¿Sí? Por eso es que Señor como lo suelto Señor dame revelación Dame palabra para decir Yo lo quiero decir No se ofende Está seguro Que no se ofende ¿Sí? Está seguro Que no se ofende Por eso la Biblia Dice en Génesis 2 7 Que Dios formó Y sopló Mira bien Como Dios hizo Al primer hombre Dijo en Génesis 2 7 Dios formó Y Sopló Porque Dios Nunca te va a soplar Si primero No te forma Y por eso Tenemos unciones Mal formadas Aleluya No le entregan Cuentas a nadie Tienen agenda personal Ay ay Esto está duro Ay 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 Les empoderamos Para prosperar No diez man Solo Hoy lo dije Lo dije Aleluya No 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 señores Cuando Dios te forma La formación Es la de los hijos El diablo Nunca fue formado Señores Por eso Por eso detesta La formación El diablo No soporta La tentación Por eso los hijos Se forman Y el legado Y el legado de un hijo Es que sea mayor Que el papá Si o no Pero que sean Bien formados Porque un hijo Mal formado Te va a mandar A matar Por tener Por tener lo tuyo No me mire así Porque me siento solo Aleluya Me siento nervioso Con ganas de reventar Otras bombas Aleluya Por eso cuando Cuando Dios sacó Del espíritu de Moisés Dice que dos No llegaron Al campamento Pero estaban en lista Dos no llegaron Al campamento Pero estaban en lista ¿Sabes que te da Entender eso? Y aquí va con La primera parte De la palabra profética Que Dios tiene Para esta casa Hay hijos Que tienes afuera Que van a recibir El mismo ADN Que tienes aquí adentro Porque dice Que aquellos dos No estaban aquí Pero recibieron Y empezaron A profetizar Porque hay hijos Alguien tiene Que adorarlo Alguien tiene Que reaccionar Porque Vas a empezar A sufrir Una transformación Una transferencia De un nivel A otro Sánchez Viene 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 Agárrense Que van a ser Transicionados Alguien tiene que Gritar Alguien tiene que Adorar Alguien tiene Treinta segundos Para adorarlo Ahora Porque dice Que habían dos Pero estaban formados Estaban formados Estaban listos Estaban listos Aleluya ¿Dónde están Los que están listos? Yo te voy A profetizar Que tal vez No estás aquí Pero estás con los niños Allá te va a caer El espíritu Tal vez no estás aquí Pero estás en los parqueos Allá te va a visitar La gloria Deme permiso Que tengo ganas De correr Tengo ganas De correr Tengo ganas De correr Porque lo que viene Esto no se trata De lo que haces Esto se trata De quien te engendró Que es lo que tienes Adentro Porque lo que Él ha alcanzado Lo tuyo es doble 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 Pero desde el 2009 Ha venido Una transición Transición Y sabes que Tienes hambre Tienes hambre Tienes hambre Tienes hambre Por conocerlo No por estudiarlo Por conocerlo Y prepárate 2020 Van a ver Revelaciones Que en los libros De Matthew Henry Dios te puede soltar Por eso es que Yo preparo a mis hijos Para que estén listos Para el Espíritu Santo Porque no se trata Que estés aquí Se trata Que estés formado Porque donde Donde tú estés Te va a visitar Se lo voy a repetir Donde tú estés Te va a visitar Veo gente Que lo va Que el Espíritu Santo Los va a visitar En el trabajo Los va a visitar En el trabajo En el carro En el mall Los va a visitar En la escuela ¿Cuántos están listos Para esa visitación divina? Brochero Bocondroba Ya estoy cerrando Por eso El hijo pródigo Una decisión Una decisión Una mala enseñanza Lo mal direccionó Porque no se trata De lo que sabes Se trata De quien te enseña Para ser impartido Nuestro trabajo Es preparar El corazón De los hijos Para recibir La doble porción Del Espíritu Por eso es de que Cuando yo fui evangelista Me decepcioné Cuando yo iba a las iglesias Se convertían Veinte, treinta, cuarenta Y el próximo año No había nadie Todos habían regresado Al mundo Porque el problema De la enseñanza Es que es buena Por un tiempo Pero la impartición Te sustenta Para toda la vida Porque la impartición Te forma el carácter Y solo los hijos Son formados Por eso necesitas Ser procesado Para ser empoderado No te quejes De la prueba Dios te está formando Tus acciones Dicen Quien eres En el momento difícil Por eso Job Era maestro De maestros En su tiempo El hombre más millonario Del mundo Escucha esto El hombre más impresionante De toda la comarca El más millonario De todos los orientales Pero hay momentos Que la prosperidad Te acomoda Se lo digo yo Hace ocho años Yo bajaba Yo viajaba Todas las semanas En aviones De primera clase En primera clase The first class Estaba bien cómodo Es más un pastor Amigo mío Un apóstol De la ciudad de Texas La iglesia más grande Casi diez mil personas Me ofreció Diez mil dólares mensuales Para ser el copastor De esa iglesia Y fue cuando Dios Comenzó a tratar conmigo El proceso El proceso te forma El proceso te forma Para que un padre Te direccione Ahora podemos entender A Job Que después de su proceso Job dijo Te oídas Te había oído O sea Yo enseñaba Pero ni yo Me la creía Yo te daba Una enseñanza De fe Pero yo no la vivía Por eso Dios tuvo que Desacomodarlo Desacomode al vecino Por favor Dile Te veo muy cómodo Esta noche Tienes una de adoración Cierro Por último La paternidad Te dimensiona Escuche lo que le voy a enseñar En este momento Póngame toda su atención Porque esto te va a dimensionar La paternidad Te va a dimensionar Yo tengo un hijo Que durante cinco años Le creyó a Dios Y yo siempre lo estuve Formando mi traductor Cuando vean los videos El traductor Es un muchacho universitario Lo agarré bastante pequeño Y lo empecé a formar Y el hombre por cinco años Pactó por su negocio Pactó por su esposa Por su familia Y no se cansó Y es un hombre fiel En los diezmos Un buen mayordomo El año pasado Lo sorprendió Ahora él trabaja Para una firma De abogados De mil abogados Dios le dio Una hija de un pastor Y ahora están esperando Su primer bebé Y están a punto De comprar su casa Escuche Porque un padre Te dimensiona Si Los procesos Te van a formar Pero nosotros Te dimensionamos Porque cree Que nuestro interés Es hacer estos eventos Para que tú No colapses Espiritualmente Por eso Satanás En la tentación De Jesús Se lo dijo Si postrado Me adorares Te daré Todos Estos reinos Que están delante De ti Escuche esto Si postrado Me adorares En otras palabras Deja tu agenda Deja lo tuyo Deja tus objetivos Tus metas Y tus desafíos Que papá te puso Y si tú Te postras Abandona lo que Estás haciendo Yo todavía Estos reinos Y aquí va La revelación El diablo Siempre va a ofrecer Menos De lo que ya Dios te dijo Que era tuyo Ofreciéndole Los reinos Y Jesús Era el dueño Del mundo Señores Por eso El diablo Te está haciendo Ofertas Eso es señal Que lo que Dios Tiene Es más Que lo que el diablo Te está ofertando Por eso Dice la Biblia Por eso Dice la Biblia Escuche Que el hijo Pródigo Cuando se dio cuenta Que estaba en miseria Él dijo En la casa De papi Esto no es Lo que yo soy Porque está En contra De lo que yo soy Lo que estoy haciendo Entonces Queremos gente Operando Con lo que hacen Pero sin ser hijos Por quienes son Y Él dijo Para los cipotes Para los bichos Para los guiros Que están aquí Para los nenes Para los muchachos Para los guiros No hace sentido Esto no es lo que yo soy Estoy cuidando chanchos Pero esto no es lo que yo soy Por dentro Esto no macha Con lo que yo soy Hay muchos de ustedes Que nunca le van a hallar Sentido a la vida Porque lo que haces No es lo que tú eres Lo que tú haces No es lo que tú eres Por eso el que no tiene Identidad Cae y se va Pero el que tiene Identidad Dice De esta me vuelvo A levantar De esta me levanto Este no es mi lugar Este no es mi destino Final Este no es mi capítulo Final Dame Dame ahí Para que se me emocionen Un poquito Esto no es lo mío Esto no es lo mío Es cierto Estoy pasando Un momento difícil Pero no es lo que yo soy Él dijo Espérenme Espérense Un minuto Un minuto Esto no macha Con lo que yo soy Lo que se me formó Lo que me dijeron Papi Papi me enseñó A ser empresario ¿Qué hago aquí Lavando carros? Y no es que sea malo Lavar carros No Es que ese es Tu estado temporal Pero tu realidad Es que yo profetizo Que vas a ser dueño De ese dealer Vas a ser dueño De ese car wash Usted me Mis hijos ya hubieran Corrido a pactar Esa palabra Si mira Entonces Cierro Cierro Si El papá corrió Y dice la Biblia Que le mandó a pedir Anillo Vestido Y el mejor Becerro Porque hay bendiciones Hay portones abiertos Que se te van a abrir Cuando tú entiendas Que lo que haces No es lo que tú eres Y cuando tú entiendas Quien tú eres Los portones del cielo Se abren Y tu bendición Por eso aquel profeta El profeta Eliseo En segunda de Reyes Dijo Mañana a esta hora Mañana a esta hora Mañana a esta hora Porque hay palabras Proféticas Que en 24 horas Se cumplen En 24 Escucha Sánchez Pastor Sánchez En 24 horas Se cumple Y si tú la crees En 24 horas Desatas una bendición Que tú no tienes ideas O en 24 horas También la palabra Te puede maldecir ¿En cuánto tiempo Se maldijo la higuera? 24 El profeta dijo Mañana a esta hora Se comprará esto Y se venderá Y se comerá ¿Cuánto me levantan la mano Que en 24 horas Algo va a empezar a pasar? Algo va a empezar a pasar Dije que algo Va a empezar a pasar Tienes que aprender A ver con los ojos Del Espíritu Lo imposible Se hará posible Lo que estaba Trabado Se destraba Yo tengo Desde los 45 días Dios me dijo Profetízale a tu casa Que las bendiciones Retenidas se desatan Y la gente Lo cree Corre El domingo Alguien desató Un camión De 60 mil dólares Dios me mostró Que a alguien Dios le iba a mandar Los papeles migratorios Al buzón Y le llegaron Al buzón En tres días Porque yo declaré Una palabra De 72 horas Y corrieron muchos Pero ahí es que Está formado Está listo Para recibir El soplo de vida Porque una palabra Apostólica Profética Te dimensiona Ahora no estoy diciendo Que los maestros Evangelistas y pastores Hacen mal trabajo Yo no dije eso No, 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 no No Gracias a ellos Tenemos un área Funcional en la iglesia Lo que yo quiero Clarificar es que Solo un padre Te puede Traer revelación ¿Qué más? Te empodera Y te dimensiona ¿Cuántos están listos Para volar en estos 24 horas?